Tu Satanás bien lo sabes Que en las buenas o en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Y te lo digo con valor Sin Cristo nunca pudiera Mas con Cristo todo lo puedo Y por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el calvario En aquella tumba Demostró que pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Demostró su todo Sin Cristo nunca pudiera Más con Cristo todo lo puedo Y por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el calvario Allá en el calvario En aquella tumba Demostró que pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Demostró su todo Nunca de los nunca Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el calvario En aquella tumba Demostró que pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Demostró su todo ¡Oh, oh, 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 oh!